El papel que catapultó a Blume a la fama fue, prácticamente, el de su debut. Entre 2008 y 2009 interpretó a Cristina en el drama sin tetas No hay paraíso de Telecinco. Se puso en la piel de Cristina, una actriz de cine erótico durante las tres temporadas que se emitió la serie. En 2009 protagoniza la película Luna Caliente junto a Eduard Fernández. Se trata de una adaptación de la novela homónima del escritor argentino Mempo Yardinelli dirigida por Vicente Aranda. En ella interpreta a Ramona, una joven que se ve inmersa en un deseo irracional mutuo con Juan Fernández. Amigo de su padre, en 2010 vuelve a la televisión con un personaje protagonista en la serie de Cuatro Valientes. Blume se pone en la piel de Isabel en una serie de drama y venganza en la que compartió escenas con Belinda Washington y Marta Milans entre otros. Un año más tarde, al término de esta, la actriz barcelonesa se incorpora al reparto de la segunda temporada de la serie Hispania. La leyenda, donde interpreta a Gaia, una joven esclava que ha servido a la familia de los Sulpicio durante toda su vida. Blume también participó en el Spin-Off Imperium, interpretando al mismo personaje que en su predecesora Hispania. También en 2011 se unió al elenco de la segunda temporada de la serie de televisión española Gran Reserva donde interpretó a Lorena, una camarera que se enamora de Daniel Reverte, Ricard Sales. Blume hace una aparición en el primer capítulo de la tercera temporada que sirve para cerrar su participación en la serie. En 2012 rodó la película 88, dirigida por el actor Jordi Moya y protagonizada por Rubén Ochandiano y Beatriz Montañés. En 2014 hace apariciones capitulares en series como Los Misterios de Laura y Kubala, Moreno y Manchón. También ese año se une al reparto recurrente de la serie de TV339 más 1 donde interpreta a Paula, una joven periodista de la revista donde está ambientada la ficción. Se trata de una adaptación de la novela homónima de la escritora catalana Silvia Soler en la que comparte elenco con Agnes Busquets, Julio Manrique y Silvia Abril entre otros. También en 2014 se incorpora a la producción de Telecino El Príncipe, ambientada en la localidad Ceutide El Príncipe, barriada de la ciudad Príncipe Alfonso. Blume interpretó a Mati durante las dos temporadas que se alargó la serie, una guardia civil inteligente y valiente que sabe moverse en un mundo hostil de hombres. En 2016 se incorpora a la quinta temporada de la ficción de Sobremesa a mares para siempre, emitida en Antena 3. Allí interpreta a Nuria Salgado, una joven abogada que mantendrá una estrecha relación con Jaime Novoa, Javier Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!